La cobertura más completa sobre el apasionante mundo del deporte. Los equipos más destacados del momento. Las mejores jugadas del día y los encuentros más esperados por todos. Acción y adrenalina deportiva con los personajes que hicieron y siguen haciendo historia. Lo encuentras en... Deportes Telesur. Lunes a viernes, 1.30 de la tarde por GenTV.